Yo necesito hacer mi casa y estoy consiguiéndome aquí algunas que otras cositas para poder hacer mi nido. Y si este me sirve, claro que sí. Estas son las piezas. Perfecto. Y esto recojo y mando para allá. Porque voy a construir un hogar muy hermoso para mí. Para acomodarme mientras trabajan en este pequeño de room de su mañana que nos están organizando la casa. Entonces me quedé sin casa y entonces me toca buscármelas. Porque mi señor pisador, pues él solo sabe ser pretencioso. Muy pretencioso. ¡Ey! Sí, soy yo. Me hablan, ¿viste? Él es muy entendido. Él es muy entendido. Claro que sí. Muñeca, hágale que yo le hago fuerza. Hágale, mi amor. Yo estoy muy comprometido con la causa. Desde aquí yo la observo para que usted haga su nido. Está quedándole muy bien, muñeca. Muy bien. Tengo que ponerme pispos porque tengo que ir a revisar otras nenas. ¿Ok? No te pongas celosa. Que ya vengo gorda. Les dije, yo les dije que estaba lista. Y miren, ahí está. Mi casa para mi. Mi hijo. Oh, no. No es tu huevo. Es mi hijo. ¿Qué te pasa? Ah, pero pues, mami. ¿Usted yo le presto el espacio? ¿Le doy comida y agua? ¿O que usted qué cree que de dónde sale para llenar el buche? Ah, aquí todas tienen que cooperar. Y la forma de cooperar es poniendo el huevo y listo. Se acabó. Vuelvo, chinche. Y así quedamos a paz. ¿Te parece bien? Ah, mi peluda. Estamos a paz y salvo. ¿Te parece?